Entremos por Atreico. Primero la lintera. Bueno, yo nomás quiero compartirles de la gran bendición que es traer a nuestros hijos a la iglesia cada semana. Nosotros antes que no íbamos a la iglesia, que no éramos convertidos, vivíamos una vida gracia. Era vida en el alcohol, grito, ira, golpes a los niños. Pero cuando venimos a los pies de Cristo, todo eso cambió. Podemos ver, ahora no puedo ver mi vida fuera de Cristo sin Dios. El cambio que hay en nuestros hijos, yo vine a Cristo por medio de mis hijos. Que yo no iba a la iglesia a correr el rey. Pero mis niñas, sus maestros decían, mami, mis maestros me preguntan por qué tú no vas a la iglesia. Mi esposo era el que se las llevaba, por mucho tiempo fue así. Y pues un día decidí ir por mi rebequita, la pequeña. Y esa es la gran bendición que también los hijos nos traen a la iglesia. Y puedo ver ahora a mis hijas ya, ellas cuando llegamos a la iglesia tenían 5 o 6 años. La más pequeña tenían a la iglesia, y las 5 o 6, y el niño a 10. Y las niñas, es como decía el hermano de Salvador, es una gran diferencia. Puedes mirar entre los niños de la escuela, que no son convertidos nuestros hijos. Sus pensamientos, su sabiduría de los niños. Ellos saben a dónde van a ir, qué es lo que les pasa, si son desobedientes, si no se comportan como deben. Ellos saben. Y a veces, esas decisiones también pueden incluir a sus amigos, porque también ellos pueden traer a sus amigos a conocer la verdad. Y yo le estoy bien agradecida a Dios, porque cambió nuestra forma de vivir, nuestro matrimonio, nuestro hogar. Y yo le doy gracias a Dios por ello, y la paz es otra de nuestro testimonio, gracias. ¡Gracias! ¡Párate, párate, ándale, diga que sí. No, 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 no. Pero todos aquí tenemos un testimonio. A veces nos da pena, no he sido a hablar, pero el mundo está sucio, ¿no? De una otra manera, este, estamos aquí y vamos a estar de una otra manera, sin querer pecar, pero el enemigo está listo. Mi testimonio es de que nosotros cuando empezamos, yo estaba en el alcohol, gracias a Dios, me cambió, mi esposa era la que me llevaba a fuerza a la iglesia. Me decía, no, ahora va a haber fútbol. Y de una otra manera no iba a la iglesia, a la católica. Pero Dios un día me agarró y entonces yo le decía, ahí ya vamos a la iglesia. Y ahora me decía, no, ahí no. Una vez me dijo, te bautizas y vas a ver. Y es algo bien bonito porque cuando empezamos uno llega con, no nos conocen, con cosas raras, ¿verdad? Pero, ¿sabes qué? Es nada más compartir. Este momento es bonito para platicar con otros hermanos y compartir y conocernos un poquito más. Ahorita mi hijo, hablamos con él, él está en Julieta y ahorita es verano, está trabajando, pero él estudia ahí, va de escuela de Biblia. Lo bonito de él, cuando platicamos con él, él dice, mis amigos ya están en droga. Uno mira el cambio de los jóvenes, el mundo los va a querer atrapar. Y lo bonito de aquí es de, nosotros amamos a nuestros hijos y qué bonito es mirar a nuestros hijos en las cosas de Dios. Es bonito y gracias hermanos y bendiciones. Gracias.